Te coge un ácido carboxílico y sustituye el OH de aquí enterito por Ns2. ¿Vale? Puedes sustituir, luego si tú quieres, si tienes ganas, puedes sustituir un hidrógeno de aquí por un radical e incluso los dos hidrógenos por dos radicales. ¿Vale? El OH, el arco, quita el arco, el prefijo, digo, el sufijo es amida, etanamida, etanamida serían los dos carbonos, el OH, el NH2 y aquí sería CH3, ¿vale? Cuando usas un sustituyente le pones una N, está sustituyendo el nitrógeno, le vamos a meter en el nitrógeno, un metil, N-metil, etanamida. Entonces sería, aquí en vez de poner un H, pone un CH3, en el N, porque yo lo señala la N esta. Esto sería CH3. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no es el principal? Puedes usar el prefijo CARBAMOIL. ¿Cuándo no es el principal? Tú le puedes poner este choricillo, colgando de donde quieras, poniendo el prefijo CARBAMOIL. Por ejemplo, ácido 3-CARBAMOIL-PENTANOICO. Entonces yo digo, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí el ácido oico, que es 1 y 1 H. Y ahora cuento, 1, 2 y 3, y de aquí cuelgo el CARBAMOIL. Que es una mida entera, ¿no? Sí, una mida entera. Toda una mida estaría contigo. ¡Hala! 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 ¡Hala!